Imaginen por un momento amigos que están trabajando en su PC Existe un pequeño corte de luz o simplemente ustedes descargaron algo y el sistema operativo falló En el peor de los casos, su disco duro podría quedar completamente defectuoso Aquel en el cual tendrían instalado el sistema operativo así como también las aplicaciones con las que trabajan diariamente ¿Les gustaría a ustedes recuperar absolutamente todo eso sin esperar mayor tiempo, sin mucho esfuerzo para continuar con cada una de sus tareas? Aquí les voy a enseñar lo que pueden llegar a ser y lo que me pudo haber ayudado a mí en un momento determinado cuando sufrí uno de estos accidentes Quizá ustedes me estén cuestionando en este instante diciendo para qué aparece este disco duro Que no pertenece a una laptop, pues les diré que aquí tengo otro similar que tampoco pertenece a laptop Yo generalmente trabajo en mi PC de escritorio, pero tengo mi laptop para otro tipo de trabajos ¿Qué es lo que ocurrió con estos dos discos duros? El uno por un corte de luz simplemente se dañó, empezó a cascabelear, lo he mostrado en diferentes videos, creo que si lo recuerdan Y la información prácticamente es irrecuperable Este otro en cambio también por un corte de luz de aquellos que se suscitan de un momento a otro Y donde lastimosamente a veces el UPS que tenemos para protegernos de este tipo de eventos no funciona al 100% Este disco duro sufrió daño en los sectores y más del 70% del disco duro prácticamente tiene sectores malos o dañados Sectores en donde posiblemente haya estado algo de información importante para mí, para mi trabajo Y que lastimosamente ya no se puede recuperar Son dos discos duros que se me dañaron, solamente los que les muestro Tengo otro disco duro por ahí, uno de laptop que también les he mostrado anteriormente para mis pruebas Que también se me dañó, nosotros tenemos la posibilidad de evitar ese tipo de daños ¿Cómo? Existen dos alternativas diferentes que podríamos llegar a emplear para evitar este tipo de percances Una de ellas lógicamente tiene que ver con la aplicación o la funcionalidad que nos ofrece Microsoft de forma gratuita Si ustedes van al panel de control de Windows, Windows 7 o Windows 10 Van a encontrarse con esta característica en sistema y seguridad Dice copia de seguridad y restauración en Windows 7 Si le hacemos clic van a ver ustedes determinado número de funciones Y una de ellas, la primera, nos ayuda a nosotros a crear una imagen del sistema operativo Y todo lo que tenga el disco duro La segunda opción en cambio es para crear el disco de restauración Que bien puede ser un cederón convencional Aquí ya no hay nada más importante para hacer Esto creo que lo conocen todos, especialmente quienes vienen trabajando desde Windows 7 Pero también aquellas personas que han usado esta funcionalidad Y se los hablo por experiencia propia Se habrán dado cuenta que en algunas ocasiones no nos encuentra la imagen Por alguna extraña razón el disco de respaldo o el de recuperación No encuentra a esa imagen del sistema y por tanto toda la información se llega a perder Aún cuando físicamente nosotros vemos a esa imagen en un disco secundario Les voy a indicar que es lo que tienen que hacer ustedes Básicamente con una aplicación de terceros Que vendría a ser una alternativa a lo que nos ofrece Microsoft Pero con mayor efectividad Cerramos esta ventana Y ustedes tienen que descargarse una herramienta La tengo aquí ya Es bastante pequeña Viene a ser un pequeño cliente Dice SM Free Online Que en realidad viene a ser el sinónimo o la sigla de Shadow Maker Free Online Le vamos a dar doble clic para hacer la respectiva instalación Como toda aplicación que se respete Pues aquí también se nos pide autorización para instalar la herramienta Le decimos que sí Y ustedes quizá en este momento ya reconozcan la firma del fabricante Dice Minitool Minitool es una herramienta que ya he mostrado anteriormente Para poder recuperar datos e información de un pendrive O una microSD e incluso de un disco duro A mí me ha resultado bastante óptima esta herramienta Toda la línea del desarrollador Así que esta no me va a decepcionar Y seguramente ustedes tampoco Nos aparece esta pequeña ventana En donde nosotros tenemos que hacer clic en instalar ahora Para ejecutar al pequeño asistente Y de aquí solamente resta esperar un poco de tiempo Se está descargando información extra para proceder con la instalación Como les había comentado Lo que les mostré anteriormente En realidad viene a ser un pequeño cliente de la aplicación Ustedes pueden ir leyendo lo que dice cada una de las ventanas Para que tengan una ligera idea de lo que van a poder hacer con esta aplicación Por ejemplo aquí se me dice que se va a hacer un respaldo automático De los datos que nosotros vayamos agregando Podemos sincronizar los archivos y las carpetas Para que esos archivos o nuevos archivos también se vayan agregando la copia de seguridad Y que podemos clonar el sistema operativo De un disco SSD a uno convencional o viceversa Son solamente las tres más importantes características Que yo he podido anotar en cada una de estas ventanas Decimos Start Now Minimicemos esta ventana Y aquí se encuentra la aplicación Como podrán darse cuenta La interfaz es bastante intuitiva Estamos en la primera pestaña que representa al Home La segunda es para hacer copia de seguridad La tercera para sincronizar los datos que nosotros vayamos agregando Es decir, tenemos ya programada o configurada la herramienta Para que haga una copia de seguridad de nuestro sistema Pero vamos agregando más información, más datos, carpetas, archivos a ese disco duro Esta opción simplemente nosotros nos ayuda a que se sincronice A que se vayan agregando esos nuevos archivos agregados a la copia de seguridad Con eso no perderemos absolutamente nada Lo podemos hacer de forma manual Y es más, yo les aconsejaría a ustedes que lo hagan así Porque hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos archivos Que no necesariamente van a entrar en la copia de seguridad Ya vamos a ir revisando cada una de estas opciones Restore simplemente nos ayudará a nosotros a recuperar absolutamente esa copia de seguridad hecha Managing Logs, Tools y Feedback Vienen a ser otras cuantas opciones que no les voy a hablar en este momento Pero que las pueden ustedes manejar en cualquier instante Veamos que dice en Backup Inmediatamente me aparecen dos opciones Me está mostrando en realidad a los dos discos duros que tengo en el PC En mi laptop Este es del sistema operativo y este es uno secundario En el del sistema operativo me está diciendo cuánto tengo ocupado Además de eso me muestra la partición reservada y la del sistema Y acá lo que podría llegar a ocupar La copia de seguridad con la imagen del disco se guardará en el directorio Backup Data del disco D O disco secundario Eso es lo recomendable, eso es lo que tenemos nosotros que hacer Si por obvia razón se nos dañara el disco duro y se pierde absolutamente todo Es decir, lo que está acá Nosotros podemos conectar otro disco duro, uno nuevo Instalar el sistema operativo y la aplicación y posteriormente recuperar todo esto para acá En esta opción en la que me encuentro por el momento simplemente es para recién realizar esa copia de seguridad No para recuperarla Naveguemos a la parte inferior Aquí tenemos unas cuantas opciones adicionales Hedware viene a ser un botón que nos ayudará a nosotros a programar esas copias de seguridad Como les había comentado, si estamos trabajando diariamente en diferentes proyectos Podemos hacer que de vez en cuando, en una fecha determinada Esa copia de seguridad se realiza automáticamente Si le hacemos clic en el botón esquema, nosotros podremos ordenar Que tipo de copia de seguridad deseemos que se haga Es decir, todo, es decir desde cero Incremental, que sería lo conveniente Porque si ya hicimos anteriormente la copia de seguridad Simplemente incremental nos ayudará a nosotros A ir sumando los nuevos archivos creados hacia esa copia de seguridad Y diferencial es en cambio Cuando nosotros hacemos determinado número de cambios Nada más a un proyecto, por darles una ligera idea Aquí está apagado, este es el botón para encender Está apagado, no lo voy a realizar en este instante ¿Qué hay en opciones? Al hacerle clic nos encontramos con otra ventana más interesante aún Yo les recomiendo a ustedes que si quieren que la copia de seguridad se haga rápida Pues quiere activar a la primera opción Donde dice solo usar sectores para copia No sector por sector Cuando es sector por sector La copia de seguridad generalmente es más lenta Esto podría ayudar tal vez a quienes tienen servidores Que son PCs mucho más complejos y más óptimos Y lógicamente más rápidos Porque allí los discos duros tienen una alta velocidad Y la última opción simplemente me dice que haga la copia de seguridad ahora No lo voy a realizar por el momento Vamos a ver que dice la pestaña Sync La misma podría ser utilizada por ustedes si tienen una carpeta de trabajo Por ejemplo aquí se source y se irá a la misma carpeta de destino ¿Para qué? Si ustedes tienen un proyecto en el cual están trabajando Pues simplemente elijan esa carpeta O suelten los archivos sobre esa carpeta Para que se haga una copia de seguridad De toda esa información El botón que quizá estaban esperando todos es aquel que dice restore Como en este momento no tengo copiada ninguna copia de seguridad Pues lógicamente no podemos hacer absolutamente nada Pero estábamos analizando nosotros El caso hipotético de que nuestro disco duro se quemó, se dañó, se fracturó Y perdimos absolutamente todo de ese disco duro Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Instalamos nuevamente Windows Quizá sea necesario instalar también los controladores Pero luego del sistema operativo tenemos que instalar esta herramienta Cuando esté full funcional Ustedes van a esta pestaña que dice restore Y luego le hacen clic en este botón que dice agregar backup Inmediatamente les aparecerá a ustedes todos los discos duros que se encuentren en el PC ¿En dónde hicimos la copia de seguridad? Simplemente aquí en el D ¿Pero en qué parte del D? En la carpeta que diga backup En este momento no está creada porque no he hecho ninguna copia de seguridad Luego de seleccionar la respectiva carpeta dicen ok Y recuperarán absolutamente todo Pero todo lo que ustedes respaldaron Desde mi punto de vista amigos Esta es una excelente herramienta que a ustedes les puede ayudar inmensamente Para poder hacer copias de seguridad absolutamente de todo De verdad se los digo No les miento ni les engaño A mí se me han dañado una gran cantidad de discos duros O a veces por la intrusión de un virus Se ha borrado todo el sistema operativo Y he perdido toda la información He tratado de recuperar esa información Con la opción que nos ofrecía Windows 7 y ahora Windows 10 Y debo decirles que de las 10 veces que me pasó Dos subieron efecto En las otras se perdió lastimosamente esa copia de seguridad y toda esa información Así que no se arriesguen amigos Trabajar con computadores no es algo 100% seguro Así que descarguen la aplicación Comprenla por favor Que el costo no es demasiado caro Si consideramos lo que vale nuestra información Que está aquí guardada en el disco duro Que seguro les va a salvar el día Si en un momento determinado les pasa alguno de estos inconvenientes o percanzas Me despido amigos siempre deseándoles a ustedes que les vaya muy bien Y que espero que les haya servido también el video que les he mostrado También les pido que por favor le den un pequeño like Que utilicen los enlaces que dejaré en la primera línea de la descripción Así como en el primer comentario Para que vayan a ver la herramienta Yo he estado utilizando en este instante la versión gratuita Pero lógicamente se necesita la versión de pago Para tener todas las funcionalidades activas Nos vemos en una próxima y gracias amigos por su fidelidad al canal